...del grave problema que afecta el ambiente y la salud de quienes vivimos en los barrios de la zona sur de Córdoba Capital. Bienvenidos entonces a la plaza y gracias por solidarizarse una vez más con nosotros acompañándonos esta vez en la marcha Festival Primavera Sin Porta. Emplazada en Avenida Valparaíso al kilómetro 4,5, a pocos kilómetros de la ciudad universitaria y del casco céntrico de la ciudad de Córdoba, la empresa Porta Hermanos comenzó la producción de bioetanol en febrero de 2012. Instalada desde 1995 para la fabricación de licores y el fraccionamiento de alcohol, a partir de 2012 la empresa Porta crece exponencialmente y avanza sobre los terrenos verdes colindantes a los patios y jardines de las viviendas de San Antonio para transformarse en la segunda planta de bioetanol instalada en Córdoba. En el proceso de producción la planta consume 700.000 litros de agua de red por día para producir 100.000 litros diarios de bioetanol. Contamina por la emanación de 40.000 kilos de anídrido carbónico por noche y la expansión de cascaritria con la tracina del maíz transgénico que usa para la producción. Cabe señalar que los barrios del sur de la ciudad de Córdoba colindantes con la Avenida Valparaíso y Avenida Circunbaración se asentaron y fueron creciendo en el tiempo muchos años antes que los empresarios Porta. Muchos años antes que los empresarios Porta se trasladaran a la zona sur en 1995 después de las explosiones de su fábrica en Barrio Albert. Posteriormente, entre 2011 y 2012, avanzaron con nuevas construcciones sobre los terrenos colindantes a numerosos vecinos de San Antonio en un acto violatorio. Entre otras, de la ordenanza del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba número 8.133.85 de uso de suelos. En un acto violatorio, sí, y cito la referida ordenanza por tratarse de una planta que promueve actividades industriales nocivas las que por su tipo, tecnología, procesos y magnitudes producen daños, perjuicios y perturbaciones o efectos tóxicos y perniciosos sobre el entorno, actividades peligrosas, inflamables o explosivas por producir situaciones de riesgo o inseguridad inminente sobre el entorno por explosiones, combustibilidad, inflamabilidad o toxicidad. Hoy, 5 de octubre, mientras reclamamos por una primavera sin porta, curiosamente los porta Obama y los gobernadores se reúnen en Córdoba por una economía verde. Y nosotros, y nosotras en las calles, decimos basta de agronegocio, contaminación, enfermedad y muerte, porque somos conscientes de que lo que vivimos en la zona sur no es un hecho aislado. Es parte del modelo económico imperante, la parte invisibilizada en estas cumbres de líderes mundiales que adhieren y defienden a ultranza el capitalismo salvaje, que enriquece a unos pocos y expone a las grandes mayorías a las que pertenecemos el resto. El pueblo de Córdoba ha experimentado los resultados del agronegocio, el desmonte, las inundaciones, la contaminación, las enfermedades ambientales, el desalojo de campesinos obligados a refugiarse en zonas marginales de los grandes centros urbanos. Por eso, solo confiamos en una economía verde o sustentable al servicio de las necesidades humanas y respetuosas de los ecosistemas. Para concluir, y en esta línea de pensamiento nos gustaría compartir las siguientes reflexiones de nuestro querido Eduardo Galeano. Inundaciones. Inmundaciones. Torrentes de inmundicias inundan el mundo y el aire que el mundo respira. También inundan el mundo las cataratas de palabras, informes de expertos, discursos, declaraciones de gobiernos, solemnes acuerdos internacionales que nadie cumple y otras expresiones de la preocupación oficial por la ecología. El lenguaje del poder otorga impunidad a la sociedad de consumo, a quienes la impone por modelo universal en nombre del desarrollo y también a las grandes empresas que en nombre de la libertad enferman al planeta y después le venden remedios y consuelos. La humanidad entera paga las consecuencias de la ruina de la tierra, la intoxicación del aire, el envenenamiento del agua, el enloquecimiento del clima y la dilapidación de los bienes mortales que la naturaleza otorga. Desde el colectivo Budas, una vez más agradecemos el acompañamiento y apoyo incondicional de quienes están siempre con nosotros y decimos gracias. Gracias por... Muchísimas gracias a todos ustedes por apoyarnos. Y que sea justicia.